Asistimos a un juicio, los aquí presentes, de 10 o 12 días de duración, que no solamente está grabado, sino que se retransmitió en streaming. No sé si en España hemos tenido ocasión de ver muchas veces esos juicios. Con esto, intentamos decir que cualquier observador imparcial, cualquier persona con acceso a Internet, tuvo posibilidad de presenciar el desarrollo de las sesiones del juicio. Tuvo posibilidad de ver las declaraciones del acusado. Tuvo posibilidad de asistir y de ver las 26 pruebas periciales practicadas, las excelentes pruebas periciales practicadas. Todas ellas pruebas directas, señorías. Todos los que tuvimos acceso a Internet y todas las sesiones que están grabadas han podido ver el tiempo de deliberación del jurado, el proceso de confección del veredicto, de los hechos. En ningún momento podemos decir que haya arbitrariedad, ni la más mínima arbitrariedad. No solo porque no se denunciara en su momento por la defensa del acusado, sino porque en el escrito de impugnación en ningún momento se hace referencia a dónde puede estar esa arbitrariedad. Esos elementos que cualquier observador imparcial, cualquier ciudadano medio, no digamos ya sus señorías, puedan enjuiciar. Por lo tanto, señorías, consideramos que esa prueba unánime, practicada, que no ofrece ninguna duda, que ha sido realizada a la vista de todos, no solo los presentes en sala, sino retransmitida en directo por Internet, es motivación suficiente del veredicto en concurrencia de esas pruebas directas y que han sido admitidas y hechos reconocidos por el propio acusado. En cuanto al motivo de nulidad de las pruebas practicadas, señoría, consideramos que incurre el recurso en el mismo defecto que lo anunciado anteriormente. Se alega de forma vaga e imprecisa y no se indica cuál es la contaminación o alteración del escenario de los hechos que pudiera suponer una conclusión diferente. En ningún momento se nos alega. Igualmente, respecto a la alevosía, señoría, lo han dicho los que me preceden, consideramos que se ha asegurado la ejecución evitando todo riesgo por parte del acusado, concurre un elemento de sorpresa, lo cual debe conducir a apreciación de esa circunstancia. Igualmente, con la circunstancia respecto a la ausencia de atentado, hombre, consideramos que es fácil llegar a la conclusión del atentado no solo por las apreciaciones que rodean las circunstancias de los hechos, sino porque dispara directamente a las armas de los agentes antes de que lleguen a desenfundar. Por tanto, creo que es un hecho relevante. Y, por último, señoría, respecto a la legítima defensa, como bien ha dicho el compañero Treboller, solo se puede defender legítimamente quien no ha hecho nada.